¿Qué tal gente? Seguimos aquí con MADES PARK RIDE 4. A ver, vamos hacia dónde? Vamos a tomar posesión de aquel sector y para eso vamos a seguir la calle que se muestra en amarillo. Esto, por aquí hay alguien que me está viendo. Todas me encantan estas armas. Aquí nos escucha Robby Ray Rana. No aún. Mira que hay compis. Cuidado, amigo. Cuidado. Robby Ray Rana trae hoy buenas noticias a sus oyentes. Ah, sí, sí, sí. Robby Ray Rana. No me la creo. ¿Qué le pasa? Pesado. Esto también es un pesado. Tenía que saquear a alguien por aquí. ¿Quién era? A este. Dame tu carne. Conmigo va a estar en el arma y dispara a los enemigos que hayan por aquí. Uy, que me caigo. Aquí hay una máscara. Oh, Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, eso ya te está peligroso. ¿Dónde viene, amigos? Defumina el cráneo, amigo. Con esto lo logra ver. Ahí está. Listo. ¿Qué me estás contando? ¿Que hay un vehículo enemigo acercándose o qué es lo que es? Te dejé uno azulito allá acá para eso. Lo mataron. Listo. Y por aquí hay otro cofre. Vamos por él. Listo. Ok. Ah, por aquí hay alguien más. ¿Qué que está por aquí? Hay que darle papilla a esta gente. ¿Qué era eso? Tiene un lanzallamas. Ok. Avancemos. Lo vi todo blanco. ¿Y qué que es eso? Creo que aquí hay otro. Mata al teniente del ejército real. Algún otro loco que quiere meterse conmigo. No sé qué está pasando. Parece que Amita va ganando en el concurso de popularidad. A ver, amigo. Ahí está, Lamento Karma. Este es mi vehículo. 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 Mira por aquí hay cofres y hay algo también aparte de eso Una propaganda Dinerito Cofre, en teoría hay aquí otro cofre No, faltaría un cofre más Que va a estar por aquí Listo Vamos agarrando cositas a medida que vamos avanzando Parece que Amita va ganando en el concurso de popularidad de la Senda Dorada Y les digo que la verdad yo lo veía venir Ok, se fue la radio Va y regresa No quería hacer eso A ver el arma morta El agua El arma montada amigo Nos aproximamos a su posición Creo que me acerqué demasiado Llegaremos desde el S Lo malo de esta arma es esto Lo malo de esta arma es que es muy lenta A ver, a ver, recupérate, recupérate Sale aquí Sale aquí Sale aquí Voy a acabar contigo Llegaremos desde el oeste Ostras, que tal otro Uy No puede ser que haya muerto Perdí mucha vida en la torreta Mala idea está en la torreta Estos tres segundos, dos segundos de cambio de torreta Me quitan mucha vida Y cuando está en la torreta Lo malo es que no se puede recuperar allí Tiene que bajar de la torreta del vehículo Para poder recuperarse A ver dónde estoy Sí, no, a ver Me da igual Me da igual ¿Qué pasa con ese perro? ¿Dónde estaba? No lo veía Está malito el perro ¿Cómo lo odio? Es resignible Esta arma no la quiero, amigo De aquí voy poniendo esto Y voy corriendo Para que cuando venga el vehículo De refuerzos Voy a mucho a la porra ¿En mi, en mi, en mi, en mi, en mi visión? Cuida me diga Los malitos perros no me dejan Y aparte tiene que recargar Llegaremos desde el este Vamos recuperate amigo No quería subir Por que te sube a el No puedo ni cambiar de arma cuando tengo el Buena regresarte amigo Buena Supervivencia No retroceda Ya es mío Tiene de frente Llegaremos desde el oeste Bueno Me voy a meter un cuchillo Por el culo Cuidado Más mami Sigan presionando Sigan presionando No lo dejen respirar este punto está lleno de enemigos no entras No lo veo Oh, lo que me costó esto Bueno, vamos a tomar todo esto Bueno, mi vehículo lo perdía Ahora vamos a hacer la misión De Amita Vehículo, por aquí traigo un vehículo No hay ninguno que tenga torreta, no Tiene interferencia Con la radio de Aquí hay una torre cerca ¿Qué tan cerca está? Bueno, hay otro puesto aquí Vamos a tomar un puerto Vamos a tener más tiempo El ejército real sigue perdiendo puestos a manos de terroristas de la Senta Rorada Decreto con efecto inmediato la pena de muerte para cualquier miembro del ejército real Que se rinda al ser atacado a su puesto Los soldados del ejército real, compuestos a su cargo Deberán luchar hasta la muerte por la gloria de Kirat Vamos a tomar una scenarios de roca ¡Logos! ¡Logos! Un saludo ¡Quémate, amigo! ¡Quémate! ¡Pesao! ¿Voy a amar aliados? ¡Les estamos enviando refuerzos! Sí, yo también quiero aliados, ¿ah? Yo también quiero aliados. ¡Ya llegué! Un flancoteor por ahí. ¡Nos aproximamos desde el sur! ¡Uy! Necesitaba hills. Necesitaba hills. Hay que comprar hills. Bueno, es que no puedes crearlas. No puedes crearlas. Solo un punto negativo. No sé si para aumentar la dificultad... Es que no puedes crearlas. Ok. Ya que aquí pude haber comprado. Vamos a regresar a donde estábamos. Pude haber comprado ahí. Y me fui. Sin tenerla en mi posición. A ver. También tengo... Creo que tengo bastantes cosas para vender. En efecto, tenía bastantes cositas. Eh... ¿Qué arma desbloqueé? Esto tiene mucho daño. Es una escopeta. No soy muy fan de las escopetas. Respefranco, tío. Ahora, ok. Este... Este no lo había visto, ¿verdad? Silenciador. Estaba ahí de hace tiempo y no lo compraba. Mira mejorada. Mira largo alcance. Mira largo alcance. Que raro. No lo había visto, ¿verdad? Para exterminarlas. Necesito ayuda. Para eso de rescatar Remes es esposa. ¿Qué acabo de tirar allí? No sé qué tiré. Ok. Ahora sí. Vayamos allí. Vamos con todas nuestras armas. Vamos con todas nuestras ganas de acabar con ellos. Ostras, que aquí, aquí, aquí está pasando algo. Decisión de auxilio del ejército real invadió el puesto. La situación es crítica. ¡Que alguien responda! ¡Que alguien responda! Es el puesto que acabamos de tomar. El puesto que acabamos de tomar. Dos, vamos con nosotros. ¡Ostras! Me acabo de matar a un aliado Nadie me hagan por aquí ¡Serás una fuga de la diosa! ¡Granada! ¡Granada! ¡No te ganas! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Resistas! ¡Vamos a un fancopiador! ¡Vamos a un fancopiador! ¡Vamos a un fancopiador! ¡Vamos a un fancopiador! Quato cada vez está más intenso ¡Que locura! Creo que maté a uno de mis aliados no estoy seguro, tampoco vi que perdí karma aunque no me estaba fijando en esa parte de la pantalla en específico a ver donde entro para comprar a que no, Nadia, piensa en tus abejas, amiga chaleco a 0% inmediatamente chaleco a 0% increíble si, el vehículo todavía por aquí hay un rinocedonte una vuelta ancha y no no sé que sea mi vehículo va, la alarma Estuvo cerca, gracias Dale amigo, dale Hay franco tiradores allí En parte es un lío No sé si me hago por aquí Me escondo No, los árboles no me dejan ver Está durísimo, ah Hay que los muy desgraciados tiran sus porquerías Están ahí en 30 segundos No 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 Adiós, Franco. Me gustaría saber dónde está el que está tirando eso. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos aproximamos desde el sur! ¡Voy a subir! ¡Este será tu asiento! ¡Oye! ¡Me voy a meter un cuchillo ardiendo por el culo! ¡No me están explotando, ¿ah? ¡No! 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 ¡Granada! ¡Dispártete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! me cayó encima allá sujetos yo pensé que estando dentro no se iban a atrever a hacer eso yo quería estaremos ahí en 30 segundos que va mal esto nos aproximamos desde el sur muévanse tenemos que encontrarnos nos disparan venga cuidado y a un salvo estrella mora es el objetivo nos tenemos no hay no hay no hay ni no hay no hay Sino que está detrás por aquí ¡Contralicen la amenaza! ¡Sino avisado! ¡Podremos hacerlo! ¡Granada! ¡Granada! ¡Bien! ¿Se murió? Ok, hay que correr Hay que buscar Llegaremos desde el norte ¡Enviamos refuerzos! ¡Vengo a ayudarte, amigo mío! ¡Claro, amigo! ¡De nuevo! ¡Sino como, amigo mío! ¡Se presumably! ¡Se acer los escuelos ¡Ven! ¡Lo hicieron! ¡Fuevo! 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 ¡Vamos! ¡Cábanas! ¡Nuncio pelea con la gente equivocada! Creo que mi aliado todavía sigue con vida. ¡Te muevo! Está ahí, amigo. No lo veo. Ya lo vi. ¡No! 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 Se murió. ¡No! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No! ¡No! Puesto 15 Liberado Perfecto Poco a poco vamos tomando posición en este sector de acá Bueno gente Dejamos el capítulo por aquí Y nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete al canal!